listo ok my friends This is something crazy we're gonna do something beautiful ok? This is for all my friends from YouTube from Facebook to from everywhere ok? for around the world This is para todo el mundo para todos mis amigos ella que me siguen en YouTube en Facebook ok this is a big show to my friend Andrew Stonewall we are gonna make underwater sea ok? with fish and everything vamos a hacer una pintura de la arriba bajo del agua ok amigo? Va para mi amigo Pig Floyd One A Básalo Guanajuato Un saludo para ti amigo Gracias por vernos allá Junior, oh el Junior el Negro Junior el Negro de Acapulco Un saludo para ti amigo Yo ya me voy a ir para Acapulco en el próximo mes que va para allá Para Guerrero también Y Wala y todo eso Ok, so Dragon Craft, a big shout to you my friend Un saludo para ti Dragon Craft Colin Berry Marcos Revilla, Nemo and Dory Nemo y Dory One, two, three, four, fire Yellow And a little bit of dark Y poco de naranja And a little Red And maroon Y Neon Green Pink, Neon Neon Rosa Y por acá también Su So and then more pink, yellow, green I mean green, yellow And then of course a little bit turquoise Yeah, dark green Un verde más oscuro y una turquesa Y vamos a poner también otros colores por allá que lo van a ir viendo So let's put some this light blue, neon blue Es un negon azul So, oh, we just leave this Oh, for right, let's put some more colors Let's open un poco más de color Okay, so right here And then we put some orange All right So right there Okay So let's in Turquoise All right So turquoise Then let's put some light blue All right Like this Easy Relájese So let's put some blue Mediano Un azul mediano Mira Así Bastante y rápido Okay All right Now it is blue It's a metallic blue Un azul metálico Para aprender No se necesita Muchas cosas más que observar Okay To learn You don't need Nothing important Just look Scanning And everything You can get it Todo lo puedes obtener aquí Okay So just a lot of paint Oh Let's put some black All right Right here So A newspaper Of course Puesto periódico Okay So Right there It's everything there Okay Y por acá Hay más Ahí está Right there Oh Let's see Del otro lado Vamos a pintar So let's paint this This is gonna be Beautiful So now Let's put some black And let's put some newspaper And then of course So Let's make it crazy Oh Whoa Sometimes you have to make it like this Quieren que arrugarlo más Para que salga chido la textura Okay So there it is my friend Okay 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 Creo que no Quieren no estar quedando como yo quiero Maybe it's too much tequila Esto es Ya me pase Okay 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 yo creo que se está mirando bonito También También Alright right there Shaking hands is better Alright Oh Wait a minute I lost something very important Right here Un poquito más de amarillo Un poco más de verde Okie dokie Oh how did you say Did you say I have here Something Somebody In English Say Honky dokie Ok so Honky dokie And more yellow And then of course Then I do this We're gonna do this Vamos a hacer esto Mira Aja Si Beautiful And then Fire Alright my friend So now it's time to use some detail Brain coral Coral cerebro Así que vamos a rasparlo bonito por acá Mira Alright Alright Let's put more and more This clear coat Vamos a ponerle más transparente Para que quede bien chido So Alright Alright There is A picture to all my friends Ok un saludo para toda la banda Mis aminicos ahí Right here Si Just make it easy Right there Oh wait a minute Let's put something more here Vamos a ponerle algo más por acá Mira Por aquí va Un coralito Alright Y por acá también Oh wait There is some jellyfish Por acá hay unos 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 Este Como les llaman Medusas Mira Alright Alright There is three jellyfish Wait a minute Let's put some clear coats Because we are going to do something more Look Ok Let's check this out Easy And then These little lines Alright And then More Ok ok So one more And there is Uno más Ahí Listo Perfecto Oh There is Uno más Uno más Uno más This is just Easy Facilísimo amigos Así que no se hagan por allá Que más tutorial Ni nada De esos Mira Esto se hace sencillo Y nada más Y ya terminamos Ahora le vamos a poner el Fire Es para sellar la pintura This is just Since the paint My friend Ok Remember Ok So now It's time to make Nemo Nemo And Dory Ok So let's make Nemo And Dory Nemo This is orange So Let's put here Vamos a ponerle para aquí amigo Dory Para mi amigo Que me lo pidió Ahí está Nemo Oh Let's make it bigger Vamos a hacerlo más grande Para que se vea Alright Nemo is looking for his father Está buscando su papá Listo Right there Si Let's dry Vamos a dejar que seque Y luego pintamos los ojos Lo blanco Y todo lo demás Now let's paint a Dory Now that's Nemo So let's paint Dory Dory Just a few So we put paint here And let's paint with his Friend Nemo Y entonces por acá va Dory Oh Let me check I think I found it I have that I have that picture In my Tablet Let's see Where is Dory Right I have Dory right here So let's see His Big mouth Let's paint his mouth Oh her mouth Because it's a girl Es chica Ya me acordé Así que la vamos a poner por acá But also you can make with a stencil Okay I just I just have this brush So right here Right here There Let's see A little bit more here Tiene su Y acá también tiene su aletota Perfecto Ya por acá también Tiene una amarilla Así que Let's put it Vamos a ponérselo Y ahorita se lo completamos Alright So There it is Oh wait It has some little black So let's put just like Hasta ponérselo un poco de negro Aquí It has some little black And there It has something Like this Más negro A little bit more black And that's it And right Here Okay Let's paint his hair eye Vamos a ponerle sus ojos Para eso necesitamos ponerle nada más una cosa redondita Let's put right here Vamos a ponerle su ojo por acá Ahí está Let's put a little bit more white And let's leave dry Vamos a dejar que seque Ahora vamos a ponerle al ojo del memo Por acá Y vamos a ponerle sus rayas blancas por acá Perfecto So let's pet Let's paint Vamos a ponerle su Que también tiene rayas Y otro por acá Otro por acá Vamos a ver si tengo nemo Sí, sí tengo nemo Acá está nemo Ok Sus ojos aquí están Vamos a ponerle más Vamos a ponerle más So let's put some black line Around here So let's put some black line around here With this little brush And there Uno más Perfecto So, oh, wait a minute Here's uno más Aquí va más Y aquí otro también Y vamos a ponerle sus ojitos Por acá Ahí está nemo Ok Oh, wait a minute Vamos a pintárselo también a la dory Let's put the Right there Ok Oh, and let's put some It has some yellow It has some yellow Tiene un poco de amarillo A la amiga A la dory So Let's see Clean your feet Your brush With a clear coat And then Look This is what you're gonna do Esto es lo que van a hacer amigos Ok Relax And right here Y por acá también Alright Alright Let's put some A little bit lighter Just to make it beautiful Alright Let's see Let's see Let's see Yes, I think It's just like that Oh I have It has something more It has It's like Oh Alright Got it Oh, wait Let's put some Vamos a Espérense Espérense Vamos a ponerle por acá Sus pececitos Por supuesto Vamos a ponerle sus amigos Ok His friends They're friends I'm sorry Ok There are so many friends Ok Perfecto So let's put some more Baby fish Alright Oh, of course Why not Let's put some more More fish Let's put an angel fish Right here Alright This is just an angel fish And this And then With this palette knife Con esta paleta Oh, wait Vamos a sellar un poquito Un paso para atrás Porque te va a quemar Con el Fire Alright So Now let's Take this Off Vamos a despintarlo Y vamos a Ahí está Este es el pez ángel Este es un angel fish Alright So my friends We can say It's finished But the paint Is never finished Only when you decide When you are happy I'm not just happy So this is finito Ok Y yo ya estoy muy feliz Y ahorita le vamos a poner Un poco más de color por acá Y ahora Newspaper Newspaper Ok So Uh oh Stick a little bit No problem Ok So let's put some more Yellow Green And then That's another way To make some Beautiful Coral reef A recipe De colores Ok Welcome to Cancun This is the place That we have A lot of this Beautiful place Ok Ay por acá Le voy a poner otros Agusticos So Alright Just make it easy Acuérdense que estos pan comido Facilisísimo Solo disfruten Relájense Porfirio Jimenez It's my name It's my name It's mi nombre Porfirio Jimenez El Fire 2015 So So now it's time to seal it Oh wait I want to make it something more on here We're gonna make a beautiful Uh oh Let me get this piece of paper I mean this little piece of wood So let's make this Look at that It's a beautiful sun Sun reflection Sunrise Or whatever So let's put some more here And here And here And here And there Y ahí Más también Y listos Y por acá El reflejo Y listo amigos Terminamos We just finished We need just to put some more fleek over And then of course FIRE Uh oh Technical difficulties A veces falla la técnica pero ahí está FIRE So Double fire To make it brighter Ok my friend Thank you very much Hope you enjoy it Thank you Gracias a todos No estoy pedo Estoy bien Ok Just happy I'm not I'm not How do you say I'm not drunk I'm ok Thank you very much See you later Thank you Ta-ra-ra-ra K ¡Gracias!